¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda emisión de Deporte Swap. Muchas gracias por acompañarnos durante los próximos 30 minutos y buen provecho allá en casa si apenas se están comiendo. Mi nombre es José Baltazar y junto a mis compañeros Kevin Hernández y Cristina Luengas les traemos la mejor información deportiva de nuestra bella universidad. Recuerda que puede ser parte de nuestra programación a través del 18.1 de Televisión Abierta y ahora también por el 118 de Megacable o a través de nuestras redes sociales oficiales arroba TV Boab. Comenzamos con el resumen de lo que veremos el día de hoy. Esto es lo que les tenemos preparado para el día de hoy. Una entrevista muy especial con el maestro de la preparatoria Enrique Cabrera Barroso Urbana, Edmundo López Aguilar, quien nos ha representado a nivel internacional en natación. Mi compañero Leonardo Limón nos preparó un reportaje para conocer más acerca del judo, deporte de combate que se practica dentro de nuestra universidad. Platicó con el entrenador Yoshi Tameda y algunos deportistas que conforman el equipo selectivo Boab. Nuestro lobo reportero Pepe Baltazar estuvo en la preparatoria 2 de octubre de 1968, quien se dio a la tarea de conversar con el director José Rosa Zibarra sobre cómo se vive y de qué manera ha crecido el interés de los estudiantes por la práctica deportiva en esta preparatoria. Y como todos los viernes, al finalizar cada programa, les traemos una cápsula para mantenernos en forma, esta vez a cargo de nuestra compañera Fernanda Caligua. Ya sabes, no hay excusas, todos podemos hacerlo. Estamos en Deportes Boab. ¡Comenzamos! Oigan, y allá todos los que nos ven en casa, ¿sabían que no todos los deportistas que nos representan son estudiantes? Y justamente por eso hoy les quiero presentar al profesor de la preparatoria, Enrique Cabrera Barroso Rumana, a Edmundo López. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, profe, muchas gracias por acceder a esta entrevista y pues vamos a empezar. Esta charla, para que nos platique, ¿cómo empezó su amor por el deporte? En este caso para usted es especialmente la natación. Sí, Pepe, pues mira, yo tengo que agradecer por parte de la familia de mi mamá, la mayoría fueron deportistas y en el deporte de la natación, dos de mis tíos llegaron a nivel panamericano en lo que es la natación, Ramón Aguilar, Rubén Aguilar, mis tíos. Y pues bueno, yo creo que lo llevo en la sangre. Este, creo que fue mi abuelo el que me dejó esa herencia, mi mamá en particular, cuando trabaja, ella trabajaba y sigue dando actualmente clases de natación, cuando me llevaba a su trabajo, cuando era muy pequeño, pues yo creo que ahí nació el amor por la natación, me metí a sus clases de natación y de ahí pues me fueron haciendo la invitación a pertenecer a equipos y pues bueno, yo creo que ahí fue en donde inició esta parte de mi vida que agradezco porque estoy completamente enamorado de lo que es toda la actividad física, los deportes, pero sobre todo la natación. Hola, profe, buenas tardes. Un placer coincidir contigo en este espacio y una pregunta esencial. ¿Cómo es que combinas la tarea de atleta con la de docente? Ya que en estos tiempos, pues las clases son en línea. Sí, mira, pues a todo hay que adaptarse. Definitivamente creo que el deporte siempre ha exigido esa parte y uno de los valores que te enseña es a no buscar excusas y adaptarte. Entonces, pues ahorita estamos en cargas máximas. Estoy atendiendo actualmente a 13 grupos. 13 grupos que los atiendo en el transcurso de la mañana y por la tarde, pues automáticamente estoy libre y ahorita he podido entrenar por las tardes. Recordemos que ahorita por el confinamiento algunas actividades deportivas fueron suspendidas. De hecho, nuestros juegos de los trabajadores en los que yo he estado representando a la universidad, pues se suspendieron por completo, pero no descuidamos esa parte de que pues si no hay competencias, no entreno. Me he dado oportunidad de poder hacer un poquito de entrenamiento en estas instalaciones, en particular de la Acuática Deporte y Salud, que es en donde está mi entrenador actualmente. Y pues bueno, también mencionar que durante mis clases de cultura física que yo imparto con los chicos, yo me incorporo también a las clases a trabajar con ellos y he estado adecuando el programa que manejamos en cultura física para que también yo me ponga a hacer ejercicio junto con mis alumnos y yo creo que eso es importante también mencionarlo, porque los chicos se identifican con el profesor. Profe, por favor nos podría platicar un poco acerca de los logros que usted ha obtenido a nivel estatal, nacional o internacional, claro, representando a la UAP. Sí, Pepe, mira, pues la verdad es que yo había quedado con una espinita porque cuando estaba estudiando la licenciatura en cultura física, participé en varias universidades y antes existía lo que era el selectivo de conde y entonces había natación y resulta que en el primer año que yo entré a la universidad me califiqué para esos juegos, pero no pude participar y por obvias razones después se quitó ya del conde la disciplina de natación y no pude participar por la universidad y me quedé con esa esquinita. Sin embargo, ahora como trabajador, como docente de la universidad, se me dio la oportunidad de que pude representar a la universidad en los juegos de los trabajadores, esto a través del INDET, el INDET es el Instituto Nacional de Trabajadores y me hicieron la invitación a participar y pues bueno, muy contento porque pasé las fases estatales, la fase nacional que se realiza en Huastepec y pues bueno, ahí los primeros lugares nos ganamos el derecho de representar a la universidad y al país obviamente en un mundial. Entonces yo ya tuve la experiencia también de competencias internacionales. En el 2017 me fui a Riga, Letonia y bueno, para sorpresa me traje buenos resultados, me traje algunas medallas, medallas que te voy a mostrar aquí ahorita en pantalla, me traje un primer lugar y me traje tres terceros lugares. Entonces esa fue mi primera participación en un evento internacional, posteriormente en el 2018 me gané mi boleto también para representar en una competencia internacional a la universidad y me fui a Bulgaria, en donde bueno, también aquí me traje dos, tres preseas, una está pegada, nada más ahí no se alcanza a ver, pero una de plata y dos de bronce y mi última participación fue en el año 2019 en donde participé en el mundial de España en Tortosa, España y pues bueno, ahí sí me fue excelentemente bien, me pude traer todas estas medallas, seis segundos, tres primeros y dos terceros lugares. Entonces, pues la verdad es que esto me apasiona y pues bueno, seguimos manteniéndonos saludables, seguimos manteniéndonos activos, yo siempre he dicho que voy a seguir compitiendo hasta donde el cuerpo me dé el soporte. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo Edmundo que seas un representante no tan solo de la BUAP, sino de México, ¿no? Y que también seas un profesor de una preparatoria, eso es un gran ejemplo para todos los estudiantes. Por último y para terminar esta plática, ¿podrías hacer una invitación a los chicos? Claro que sí, miren, pues a toda la comunidad universitaria, yo también estuve trabajando en la dirección de cultura física, de hecho yo antes llevaba el equipo selectivo de natación, pero bueno, hago la invitación a todos los, a toda la comunidad universitaria a que si tienen ya mucha experiencia, se integren por favor a los equipos selectivos, la verdad es que el rector Alfonso Esparza ha siempre apoyado esta parte del deporte, a mí en lo personal, cuando me fui a estas competencias, tuve todo el apoyo por parte de él, por parte de la universidad, lo cual agradezco porque sin ese apoyo no hubiera podido representar a mi universidad, ni hubiera representado a México. Hay muchos profesores en la dirección de cultura física, certificados y calificados, que yo creo que tienen toda la experiencia para que puedan tener toda la comunidad universitaria y los que estén interesados en formar parte de ella, en que puedan tener varios logros. Pues profesores Mudo, muchísimas gracias, puedo decir que es un orgullo haber sido su alumno en aquel ya lejano 2016, 2017 cuando cursé allá en esa preparatoria y cuando tenga más noticias acerca de competencias, entrenamientos que usted va a hacer, háganosla llegar por favor. Claro que sí Pepe, con mucho gusto. Muchas gracias profe por esta entrevista. Adiós, hasta luego. Adiós, muchas gracias. Y como ven chicos, qué orgullo tener a un profesor que aparte de ser docente de nuestra universidad, también nos representa en competencias universitarias. Así es, y bueno, como ustedes lo vieron, tuve la fortuna de que este profe fuera mi maestro en ya aquel lejano 2017, 2016, por ahí cuando estaba yo en prepa, igual me dio clases de natación y como él lo mencionó, a mí todavía me tocó que él llevara el selectivo de natación y le aprendes mucho, la verdad, tanto dentro de la prepa como fuero de. No, y sobre todo porque bueno, se da el tiempo de estar en una cosa y estar en otra, ¿no? Porque siempre es muy complicado que se organicen pues ya en un ámbito profesional y bueno, hacer lo que amas y aparte enseñar eso, yo creo que es algo que no muchos lo hacen. Es de lo mejor y aparte también los privilegiados son los alumnos. Claro. Tanto los alumnos que él les da clase como a los que no, pero quieras o no los que más pueden aprender son obviamente los que les da clase. Sí, lo que pasa es que es importante también predicar con el ejemplo. Claro, entonces eso es lo importante de tener un profesor con esa categoría y nivel de competencia para que los alumnos también se motiven. No, y mira, y siempre pasa, aquel profesor que ama, ama realmente lo que hace, pues lo externa a sus alumnos y hasta te dan más ganas de aprender eso, no sé si a ti te ha pasado. Los alumnos lo terminan amando. Claro, no, y entonces pues hay más personas en ese ámbito en el futuro. Incluso puedo decir, yo en un pasado practiqué lo que fue la natación, llegué a las competencias estatales y nacionales y por esos rumbo yo ya la estaba dejando. Y cuando el profesor me volvió a dar clase, pues sí me dijo, oye, ¿qué tal te parece si te vuelves a afiliar, entrenamos y todo eso? Y la verdad sí, estuve a punto de calificar al nacional, pero por una u otra razón pues ya, no di los tiempos y eso ya no se quita. Bueno, eso sí, pero bueno, les tenemos información muy interesante acerca del judo. ¿Saben algo del judo, chicos? Sí, bueno, lo básico, lo básico, pero pues qué tal si vamos a más información. Muy bien, bueno, no se preocupen. Les quiero decir que este es un deporte de combate de origen japonés que se practica dentro de la ciudad universitaria, tanto a nivel competitivo como recreativo. Pero para conocer más acerca de este deporte, vamos a ver un reportaje que nos tiene preparado nuestro compañero Leonardo Limón. Vamos contigo, Leo. ¿Has oído hablar del judo? Quizá no muchos conozcan este deporte, pero es una de las disciplinas que más entrenamiento y constancia requieren. Acompáñanos a conocer las instalaciones y al equipo que practica esta actividad en nuestra universidad. Soy Leonardo Limón y esto es TVWAP. Nos encontramos con el entrenador de judo, me llamo Yoshinori Itameda Sakamoto. Muchas gracias. Cuéntanos un poco su experiencia entrenando en la UAP. Yo ya casi tengo 28 años trabajando aquí en la universidad. Soy entrenador de judo y ya que con largo plazo de tanto tiempo y tuvimos los chicos que tienen experiencia o algunos que entraron sin experiencia, pero lo que queremos hacer es difundir el judo para toda la comunidad universitaria. ¿Cuál diría que es la importancia de la práctica de este deporte? Es un deporte de disciplina, este deporte viene de Japón y igual yo soy originario de Japón y estoy haciendo como difundir la enseñanza, la básica, teoría, práctica y luego un poquito más avance del futuro del judo. Nos encontramos con... Alma Hernández, tengo 24 años y egresé de la licenciatura de psicología aquí en UAP. Cuéntanos desde cuándo practicas judo. Sí, empecé más o menos como hace 8 años cuando iba aquí en la prepa, estuve igual en una prepa UAP y ingresé con él en Seita Meda y desde aquí pues ya todo este tiempo me ha servido para estar entrenando con él. Y bueno, prácticamente terminé, empecé aquí en UAP y terminé en UAP. ¿Qué habilidades dirías que desarrollaste en la práctica del judo en la universidad? Pues creo que sobre todo la disciplina y la perseverancia porque este no es un deporte o una disciplina que tú puedas decir no voy a entrenar tanto a semanas, es entrenar diario, incluso dos veces al día, hacer ejercicio, la alimentación. Es mucho aprendizaje, el hecho de decir ya no quiero ir porque me siento muy cansada y todos los días de levantarte para regresar a entrenar, creo que es uno de los aprendizajes que más me llevo. Y sobre todo el hecho de aprender cómo desenvolverme en ciertos aspectos que el judo me ha otorgado. Me encuentro con... Osvaldo Ruiz Flores, tengo 22 años y sigo estudiando la carrera de electrónica. Cuéntanos desde cuándo practicas judo. Yo empecé a practicar judo cuando entré a la universidad, hace cuatro años. ¿Has asistido a alguna competencia representando a la UAP? Sí, he ido a tres nacionales y he estado en cinco regionales. ¿Qué le dirías a cualquier estudiante que esté interesado pero no sepa realmente qué esperar del judo? Pues que es mucha paciencia, que le tiene que echar muchas ganas, que realmente es un deporte muy bonito, que pues a veces uno piensa que es como cargar mucho peso y eso, pero realmente este deporte te enseña que es totalmente lo contrario. Con técnica puedes levantar cualquier peso. Gracias. Sí, a ti gracias. No cabe duda que esta es una actividad increíble e invitamos a todos los estudiantes de la universidad a practicarlo. Con imágenes de Humberto Cuenca, reportó para TVBOAP, Leonardo Limón. Muchas gracias querido Leo por esta gran cápsula y se ve muy interesante este deporte. Bueno, para mí un poco riesgoso, no me gustan este tipo de deportes de contacto, solo verlos. Necesitan mucha práctica para que precisamente no sea riesgoso. Así es. Y también recordarles a todos los chicos que ahorita los entrenamientos los están llevando en línea, ya que pues ya sabemos la pandemia pues nos ayuda a hacer lo presencial, pero también que sepan que es competitivo, creativo, así es que esperen a que esté de manera presencial para que puedan asistir a estos entrenamientos. Bueno, estaría interesante que tú y yo, Kevin, fuéramos a uno de estos entrenamientos, ¿no? Estaría muy padre. Allá en casa díganos qué opinan, a ver si Kevin y su servidor, obviamente cuando las condiciones sanitarias lo permitan, pues vayamos a hacer algunas técnicas, ¿cómo se llaman técnicas, algunas maniobras? Pues sí, ellos hacen derribes, son agarres que hacen con las solapas del traje y con eso el chiste es derribar al oponente. Y precisamente ocupar pues el peso de tu oponente en su contra. Voy a bajarles eso. No, no, no. Bueno, déjenme comentarles que hace unos días el Lobo Reportero se dio a la tarea de ir a la preparatoria 2 de octubre de 1968 a investigar un poco acerca de cómo se vive el deporte allá. Sostuvo una plática con el director de dicha preparatoria, pues vamos contigo. Lobo Reportero. ¿Qué tal amigos? Yo soy Pepe Baltazar, el Lobo Reportero, y en esta ocasión me encuentro con José Rosas, quien es el director de la preparatoria 2 de octubre. Profe, ¿cómo está? Hola Pepe, muy bien. Buenas tardes, un gusto recibirlos. Muchas gracias por recibirnos, profe. Profe, hemos escuchado mucho acerca de esta preparatoria. Le encanta el deporte a usted, a los alumnos. ¿Nos puede platicar un poco más? Pues desde que tu servidor llega a la dirección, en noviembre del 2017, me di cuenta de la pasión con la que se vive el deporte aquí en la preparatoria, y con mucha voluntad nos sumamos para que hubiera grandes resultados y encauzar a nuestros estudiantes para que tengan una información mucho más completa. También, así como he escuchado de la preparatoria de los logros, he escuchado sobre usted que le encanta el deporte, que le gusta inculcarlo a sus alumnos, a los maestros, a todos los que forman parte de esta preparatoria y de la BOAP en general. ¿Cómo nació su amor por el deporte y cuál es su deporte favorito? Pues mira, desde niño me gustaba el deporte, no tuve oportunidad de practicarlo en forma, realmente te confieso. Lo empecé a practicar un poco en forma, nunca a nivel profesional ni nada, sino más bien era la emoción y la pasión con la que lo empecé a practicar a partir de la preparatoria. Digamos que empecé un poco tarde. Yo estoy en la preparatoria Benito Juárez y ahí es donde empecé a practicar el fútbol. El fútbol me encantó desde niño, no había tenido la oportunidad de hacerlo y a partir de que lo empecé a hacer más en forma, anduve por muchos equipos, ya sabes, nos falta el equipo de los amigos, el equipo de la colonia, los equipos de las escuelas, estuve en la selección de la prepa Benito en su momento, después en la facultad de computación, también estuve en el selectivo y de ahí para acá. Y el fútbol es mi pasión y eso creo que se ha reflejado, se refleja porque me involucro en las actividades, realmente las disfruto y yo hasta digo, ¿por qué no tuve esto en mis tiempos? Por último, profesor, ¿nos podría compartir a todos los que nos están viendo allá en casa, donde sea que nos vean en su televisión o nos estén escuchando en la repetición, una invitación para que formen parte del deporte de la UAP a estudiantes, público en general? Pues primero, la invitación siempre ha sido abierta a todos nuestros estudiantes de aquí de la preparatoria y ya inscritos a que se involucren en el deporte, incluso te decía, ha sido tanta la pasión que nos ganan los estudiantes, han ido creando equipos de deporte que no existían, tenemos ya tochito con nuestras alumnas y la verdad, mi reconocimiento, porque se empezaron a organizar, nosotros de repente les decimos, porque es real, las limitaciones que tenemos, a pesar de que tenemos mucho espacio, de repente ya no caben para organizarse de acuerdo a las disciplinas o chocan en los horarios, más entrenadores, más todo lo que se requiere y solitas fueron organizando, solitas buscaron a un entrenador, un servicio social y cuando dijeron, maestro, ya aquí está la lista de alumnas interesadas, aquí está el entrenador, no nos va a cobrar nada, ya solo denos permiso, entonces así se vive el deporte, siempre la invitación y el acompañamiento desde nosotros como directivos, ahí está permanente, invitamos a todos nuestros alumnos inscritos y cuando las condiciones lo permitan que se integren al deporte. Pues muchas gracias a todos los que nos están viendo en casa, muchas gracias profesor por recibirnos en estas bellas instalaciones, la verdad es que está muy padre, me hubiera gustado estudiar acá, pero bueno, yo fui de la cabrera y ojalá hubiéramos tenido una cancha. Pues Pepe estás invitado, a ver cuándo echamos aquí la cascarita, ¿no? ¿A qué va? ¿Cuándo regresemos a clases presenciales, le parece? Con mucho gusto y a todo el equipo de TVWAP y de la dirección de comunicación institucional, agradecer también el apoyo que en todo momento hemos tenido del maestro Bernal y claro, incondicional de nuestro rector, si no esto no fuera posible, nuestro rector es el doctor Alfonso Esparza. Así es maestro, muchas gracias y quédense aquí en TVWAP, les tenemos muchas más cosas interesantes. Excelente. ¡No, no, no se cubre! Muchas gracias a Lobo Reportero que ya se encuentra aquí con nosotros, así se vino al estudio. Es como un multiverso. ¿Le estoy diciendo que existe eso? Ándale, justamente eso. Bueno, seguimos, adelante, adelante. Oye, pero qué padre que pudiste hablar con el director tan relajado, tan relajadamente. Así es, y ¿sabes qué fue lo bueno o por qué se dio esta plática? Es justamente porque al profesor le gusta el deporte, lo pone como una de las tantas prioridades que él tiene en la preparatoria y como ya lo escuchaste, los alumnos son quienes le proponen hacer pues diferentes selecciones, nuevas selecciones, consiguen ellos todo el material para solo tener la aprobación. No, y es importante, Kevin, Kevin, es importante porque los chicos de preparatoria es el semillero para que cuando lleguen a nivel universitario pues tengan un alto nivel competitivo. Entonces es importante que empiecen desde preparatoria ya en las disciplinas deportivas para cuando lleguen a la universidad. Y muy importante lo que estaba diciendo, a lo mejor en su tiempo no había tanta oportunidad, tanta apertura precisamente para que los chavos practicaran algún deporte y ahora pues con su iniciativa se les da la oportunidad a muchos y muchas personas que quieren hacer este deporte. Así es, y justamente ya que hablando de personas que quieren hacer deporte o que quieren hacer alguna actividad física, recuerden que al final de cada programa tendremos consejos para una vida fitness, ya sea rutinas de ejercicio o tips para mantenerse en forma. Vamos contigo, Fer, que nos trae la cápsula de ejercicio. ¿Qué tal? Yo soy Fer Caligua y en esta cápsula de deportes te vengo a recordar que el ejercicio es muy importante en nuestra vida y debemos practicarlo al menos dos veces por semana. Además, te vengo a convertir una pequeña rutina que seguramente te servirá en casa. Así que vamos con ello. Para iniciar, puedes hacer cuatro series de 25 sentadillas con peso. Si te cuesta trabajo, también puedes quitar el peso. Pero el peso no es un problema ya que puede ser con mancuernas, botellas de agua o un kilo de frijol o arroz. Esto nos ayudará a fortalecer nuestras piernas y glúteos, además de brindarnos mayor resistencia. Con cualquiera de los pesos que anteriormente mencionamos, procedemos a levantar cada brazo en cuatro series de 10 repeticiones. Este es un increíble ejercicio de cintura que activará nuestro cuerpo. Es necesario mantener la pierna recta y bien estirada hacia el lado contrario del brazo. Puedes hacer este ejercicio durante un minuto. En este otro también trabajaremos la cintura, poniendo una pierna en frente y rotando el lado contrario. Así con cada pierna durante un minuto. Procedemos a marcar la altura más alta hasta donde lleguen a ser rodillas. Y hacemos una clase de marcha. Esto activará los músculos de las piernas y es un buen ejercicio para el abdomen bajo. Por último, no debemos olvidar estirarnos muy bien para evitar lesiones antes o después del ejercicio. Para este estiramiento, pondrás tu mano derecha en tu pie izquierdo y estirarás la mano contraria hacia arriba. Así con ambos lados. Esto exprimirá tu cuerpo, permitiendo la circulación del oxígeno en la sangre y llenándolo de energía. Recuerda siempre realizar todos estos ejercicios con mucho cuidado. Como pudiste notar, los anteriores ejercicios son bastante sencillos. Espero que te animes a seguir o iniciar con tu vida saludable llena de ejercicio. Sobre todo en este confinamiento donde necesitamos estar más fuertes que nunca. Informo para TVVAP, Fer Caligua. Muchas gracias Fer y recuerden que ya pueden seguirnos en las redes sociales del programa. En Facebook nos encuentran como TVVAP Deportes y en Twitter como arroba TV-VAP Deportes. Y pues bueno, muchas gracias Fer. Ya lo saben, ¿no? Después, al final de cada programa, vamos a estar teniendo estas rutinas de ejercicio de nuestros colaboradores y reporteros. Y bueno, esta vez le tocó a Fer Caligua. La próxima puede que incluso le toque hasta Kevin. Claro, puede ser. O Chris. Estaría bien, sí. O Pepe, también. Bueno, no, Pepe ya el programa pasado ya trató de hacer unos ejercicios acá. No le salió, esa es otra cosa, pero... Me salió, no, no crean lo que dice Kevin. Sí, sí me salió el ejercicio, solo que tal vez me falta práctica, táctica, y justamente por eso tenemos estas cápsulas, ¿qué no? Y también, si quieren tener en contacto con nosotros, mandarnos material y conocer un poco más acerca de algunos de nuestros temas, nos pueden escribir al correo deportesbuapcontacto.tv arroba gmail punto com. Y pues chicos, fue un placer estar con ustedes en este segundo programa. Esperamos que haya sido del agrado de todos la información que les tuvimos y que recuerden que cada viernes a las 3 de la tarde tenemos una cita. Pues muchas gracias, Chris. Muchas gracias, Pepe. Pues esto ha sido todo de Deportes Buap. Recuerden que estamos en el 18.1 de Televisión Abierta y por el 118 de Megacable, ¿no, Pepe? Así es, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos allá en casa por quedarse estos 30 minutos acompañándonos, conociendo un poco más acerca de los deportes que se imparten en nuestra universidad y en nuestras preparatorias. Se los agradecemos de todo corazón, ¿qué no, chicos? Claro que sí, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!